Música Hey colegas, aquí Kylen en un vídeo actualizado de uno que hice anteriormente Hace igual un mes o así hice un vídeo donde decía cómo comprar el World of Warcraft bien barato Pero es que ahora se puede conseguir aún más barato Y es que hace cosa de unos meses, no me acuerdo exactamente cuándo En el conjunto de Battle Chess añadieron el Cataclismo Por lo tanto todo el Battle Chess actualmente vale 6 euros Podéis encontrarlo de oferta algunas veces Y encontrarlo a unos 4 euros así Pero con lo normal es 6 euros, no sé si se verá bien Pero bueno, ahí lo tenéis en el Media Mar cuánto vale Y en algunos lados, o sea, es una exagerada Pero lo he visto a 15 euros esto, o sea 10 euros más O sea, podéis decir que es imposible Pero sí, o sea, tenéis que mirar bien en qué sitios comprarlo Y así os sale bien barato Bueno, pues vamos a proceder a abrirlo Todavía no lo he abierto Y me diréis, ¿por qué has comprado otro Battle Chess Si ya tienes tu cuenta del World of Warcraft? Pues es muy fácil Voy a hacerme una cuenta conjunta Y bueno, que voy a levear fácilmente Solo por 6 euros a un personaje Voy a hacerlo de recluta a un amigo con esta cuenta Y así tengo los personajes subidos súper fácilmente Podéis hacer lo mismo porque es que así la verdad es que es súper fácil de levear Y bueno, voy a abrir la caja Voy a intentar a ver si se ve Me he buscado un soporte casero con libros Y es así como estoy grabando Y así pues igual hago ya todos los unboxing, ¿no? Y así se ve mucho mejor todo Bueno, vamos a quitar el plastiquito de siempre A ver, que le doy aquí 80.000 vueltas Y al final no veis nada de cómo quito el plastiquillo Pero bueno, vamos, que tampoco es una cosa tan difícil Bueno, aquí está sacado Y vamos a ver cómo se abre esto Ah, mira, como las típicas cajas del World of Warcraft Con la fundita esta Así Con los típicos paisajes y demás Que te van diciendo Oh, un mundo nuevo, no sé qué Nuevas aventuras te esperan y demás Y a ver esto por donde sea Ah, vale Entonces hay que cerrarlo, ¿vale? Para poder abrir Y le damos aquí la vuelta Y abrimos Antiguamente venía con una guía El Battle Chess Y que ahora creo que ya no va a venir A ver si lo consigo abrir Es que me muevo toda la cámara Y bueno, pues esto es lo que viene en la caja Viene aquí el disco 1 Que es el juego en sí Atrás, en el dorso, por así decirlo Viene la clave donde Directamente se te actualizará la cuenta a Cataclismo No voy a darle la vuelta Eso está claro Bueno, si queréis ver el CD Sí que lo puedo sacar Que es prácticamente pues igual Luego viene un segundo disco Que creo que esta es la banda sonora Creo, no estoy seguro En este sí que no viene código ni nada Como veis Y el disco pues es igual que la cajita esta Y bueno, estos son códigos de amigos Que mira, quien pille primero el código Ahí tiene En los códigos Que la verdad que lo del código amigo este Bueno, el código amigo no El código de invitación es una tontería Porque ahora ya está lo del World of Warcraft Porque ahora está lo del World of Warcraft Totalmente gratuito Y bueno, pues esto Guía de inicio rápido Tenemos que es el World of Warcraft Me lo voy a poner más cerca Es que tal y como tengo puesto Bueno, pues como empezar Elegir un reino La interfaz que casi me lo cargo Y bueno, todo este rollo Que la verdad que se Se agradece que sea a color Porque es que últimamente La mayoría de los panfletos O es que ni vienen O directamente vienen en blanco y negro Ay, pues mira, sí Viene la guía para principiantes Aquí toda tocha Pensé que ya no iba a venir A ver A ver si consigo Enseñaroslo mejor No, espera Esperad, espera Así, así mejor Bueno, así la veis un poquito por encima Que creo que es la misma Igual la actualiza un poquito Algunas cosas Pero básicamente Es lo mismo Que la guía Que me han dado Pues bueno Esto es lo que trae el Battle Chess Se me ha cortado en un momento La cámara Pero bueno No pasa nada Pues ya hemos visto Lo que trae el Battle Chess Que esto trae Hasta el cataclismo Y ya para poder Tener la cuenta Totalmente Del World of Warcraft Que bueno Que realmente Hasta esta versión Podéis jugar Hasta el nivel 85 Pero si queréis Ya actualizar Hasta al tope La cuenta ¿No? Y subir hasta el nivel 90 Tenéis que compraros El Misospandaria Actualmente Está prácticamente Regalado Está A 8 euros O 10 No sé Yo lo compré A 8 El día sin IVA Hace ya un Casi un año O un poco más No sé No me acuerdo Bueno Lo que contiene La caja Pues es Lo típico Panfleto De aquí Vamos a abrirlo Por aquí Para que veáis bien A ver si Ay que se abre Por el otro lado Yo también Ya Y bueno Pues aquí tenemos La caja Y aquí Pues así se abre Tapo el código Por si acaso Ya lo tengo usado Pero bueno Por si acaso Y así es El CD Y bueno Ya por último Que fue lo que me faltó El otro día Por contar Son las cuentas Estas Las cuentas Las tarjetas De juego Por así decirlo Que Suelen valer Bueno Normalmente el World of Warcraft Vale 13 euros al mes Pero depende De donde compres Estas tarjetas Puede salirte Igual Casi 30 euros Dos meses O sea una flipada Porque en vez de 13 euros Te vale 15 Pero si sabes comprar bien Pues te puedes ahorrar Un montón Y salirte del World of Warcraft A 10 euros Cada mes Yo por ejemplo Eso es lo que prácticamente Bueno a mi Si lo compro así Me sale 11 euros al mes Porque me vale 22 Esto Que son dos meses Y si lo compro digitalmente Es en una página Que lo pondré En la información De este De este vídeo Donde está La tarjeta De juego A 19 euros O sea 19 euros Por dos meses O sea es Una pasada Y bueno Vamos a hacer El unboxing De la tarjeta De prepago Que casi se me olvida Así que Vamos a abrir Por aquí mismo Y Tiramos El típico Plástico Madre mía Para quitarlo Ahí estamos Y bueno Lo que hay Es esto Prácticamente Esto Es una mierda Porque es una Mira Se lo daré Seguramente a Simba Para jugar Como si fuera Un frisbee De estos Y lo importante Que es la tarjeta No me importa enseñarla Ya que Está tapada El código Y bueno Pues esta es la tarjeta Simplemente Rascáis aquí Con una monedita Y apuntéis El código En vuestra cuenta De Battle.net Yendo a la opción Que es Pues bueno Básicamente Esto es lo que Se necesita Totalmente Para jugar Completamente Al World of Warcraft Antiguamente Me acuerdo yo Que me compré La clásica Más El Burn in Crusader Más La segunda expansión La del Rey Examine Por 90 euros Bueno Más una tarjeta De prepago También 90 euros O sea Una pasada De como está Ahora Con todas las expansiones Y es que vamos Recomendado Y el World of Warcraft Pues sinceramente Está Está muy bien Para jugar Con amigos Sobre todo Está genial Y bueno Ya que estamos hablando Del World of Warcraft Pues Siento Haber estado esperando Tanto Para los vídeos Del World of Warcraft Ya sabéis Que no tenía Pagado La mensualidad Pero lo voy a pagar De nuevo Y bueno Pues como he dicho Mildes de veces Llevo unas semanas Muy liadas Y Muy liada Y Y me es imposible Pues grabar En buenas condiciones Cualquier cosa O sea Me es imposible Así que en serio La gente que me está exigiendo Que suba World of Warcraft Si quiere Se desuscriba del canal O lo que sea Este canal Es para pasarlo bien Y no para exigencias Si me exigís algo Lo siento No me gustan Las exigencias Cuando es algo Que lo hago Porque me gusta Así de claro Y bueno Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y bueno Por los reinos de prueba Mucha gente me ha dicho Que se puede jugar gratis Pues miraré bien Como se juega gratis A los reinos de prueba Para traeros De nuevo El tutorial Bien hecho Para enseñaros Como jugar gratuitamente Y así igual Poder hacer quedadas allí Y pasarlo bien Con vosotros Así que bueno Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Esta guía informativa De como Como comprar El World of Warcraft A precio regalado Prácticamente Porque esto es regalado Y ya sabéis Aviciarse mucho Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur ¡Gracias! Gracias.